Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy Otro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo She say fuck that, no les gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Oh, yeah Cara, de que te gustas Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, di que es problematí Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos y esa narga Me la baja del suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantástic Pa' qué problematí Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Pedial, te voy a pagar Yulia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm